Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! El crowdfunding se ha puesto de moda en los últimos años, pero no por ser algo eminentemente nuevo, sino porque apela a nuestra faceta de seres sociales, que es algo que llevamos dentro de nosotros, que llevamos preprogramado. De hecho, a lo largo de la historia encontramos multitud de momentos donde vemos aparecer pequeños conatos de crowdfunding que permitieron que muchos creadores pudieran llevar sus proyectos adelante, no habiendo sido posible sin la colaboración de muchas otras personas. Uno de estos casos, y quizás el primero que tenemos documentado, es el de Alexander Pope, quien en 1713 se empeñó en traducir y publicar La Ilíada de Homero. Como no tenía el dinero suficiente, Alexander fue capaz de convencer a 750 personas para que le dieran una pequeña cantidad de dinero a cambio de que sus nombres aparecieran impresos en el primer volumen de los seis que compondrían la obra. Con el tiempo, y gracias a la popularidad de sus traducciones, Alexander Pope se convertiría en el primer poeta inglés en vivir de sus obras, y seguramente no lo hubiera podido conseguir si no hubiera sido por esta especie de crowdfunding que le permitió sacar adelante esta primera traducción de La Ilíada. Unos añitos después, ya en 1783, otra persona muy conocida, como fue Mozart, quería poder tocar tres nuevos conciertos de piano en un auditorio de Viena. Al carecer de los recursos para realizar el concierto, Mozart decidió buscar contribuidores para su proyecto. Por desgracia, no logró su objetivo, pero el año siguiente volvió a la carga y consiguió 176 patrocinadores de su proyecto, lo que fue suficiente para poder realizar el concierto. Para agradecerle su contribución, Mozart incluyó sus nombres impresos en una sección de agradecimientos en el manuscrito del concierto. Avanzamos bastante en el tiempo y también cambiamos un poquito el tercio, no nos quedamos simplemente en la parte más cultural, y como veréis nos vamos a ir a otra faceta donde el crowdfunding también tuvo mucho que aportar. En 1865, Edouard de la Boulade propuso que Francia creara una estatua para regalársela a los Estados Unidos, en celebración por la capacidad que te habían demostrado los Estados Unidos de crear una democracia viable. La idea gustó tanto a franceses como a los americanos, y se pusieron a trabajar manos juntos para conseguir que este proyecto se hiciera realidad. Francia se vio incapaz de conseguir todo el dinero necesario para tener a tiempo esta estatua para poder conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Con esto, pidió a los Estados Unidos que recaudaran ellos el dinero para la base de la estatua, y Francia se quedaba buscando el dinero para construir el resto de la estatua. El conocidísimo periodista Josef Pulitzer se puso al frente de la iniciativa de recaudación de fondos, y aprovechó los recursos que tenía a su disposición, en este caso el periódico New York World, para publicar la siguiente nota. Debemos recaudar el dinero. El World es el periódico de la gente, y ahora hace un llamamiento a la gente para que dé un paso al frente y recaude el dinero. Los 250.000 dólares que costó la fabricación de la estatua fueron pagados por el pueblo francés en masa, por los trabajadores, comerciantes, vendedores, artesanos, por todos, independientemente de la clase o condición. Respondamos de la misma manera. No esperemos a que los millonarios nos den ese dinero. No es un regalo de los millonarios de Francia a los millonarios de América, sino un regalo de todo el pueblo de Francia a todo el pueblo de América. Con esto, y se consiguió el dinero para crear la base, llegarían muchos más años de lo deseado, pero eso es otra historia. Pero nos volvemos a encontrar un caso donde gracias al crowdfunding se pudo hacer algo épico que de otra forma no se podría haber sido capaz. Nos movemos en el espacio-tiempo y nos vamos a España, más concretamente a Plasencia. 1989. Unos jovencísimos extremo duro necesitaban conseguir dinero para grabar su primer disco. Y para ello idearon una acción muy sencilla. Vender papeletas por mil pesetas y una vez producido el disco, dárselo a todos los que habían contribuido. Con esta sencilla acción, consiguieron recordar 250.000 pesetas. Y con esto pudieron grabar su primer disco, Rock Transgresivo, en 1989. Posteriormente sería remasterizado y editado ya en 1994. Pero sin esta primera acción de crowdfunding no podría haber visto la luz. Después de esto, historia. Porque básicamente extremo duro pudo convertirse en uno de los mayores grupos de rock español de todos los tiempos. Lo cual también nos hace reflexionar si gracias a este tipo de acciones pueden ver a la luz creadores que de otra forma no verían. Y gracias a esto también todos podemos disfrutar de mucha más cultura. Seguimos con la música, pero ya nos vamos al Reino Unido y nos vamos a 1996. En ese momento el grupo Marillion tenía que cancelar su gira por Estados Unidos por falta de fondos. Para evitar esta cancelación, sus fans americanos autoorganizaron para conseguir más de 60.000 dólares. Y con ello permitir que la gira siguiera adelante. Lo cual fue un hito. Pero lo más gracioso de todo esto es que este hecho hizo que un clic pasara por la cabeza del grupo. No pasó algo. En ese momento Marillion se dio cuenta de que podía hacer las cosas de otra forma. Y al año siguiente, ya en 1997, decidieron escribir a su base de datos con más de 30.000 fans para ofrecerles comprar su siguiente disco. Este disco todavía no se había grabado. Simplemente lo estaban ofreciendo en formato pre-order. Y de esta forma poder recaudar el dinero suficiente para grabarlo. En apenas tres semanas consiguieron más de 100.000 libras. Aproximadamente un 5% de las ventas totales esperadas cuando saliera el disco. Además de conseguir financiarse para su disco, Marillion consiguió crear el conceptual de crowdfunding. Y a partir de aquí se fue creando la industria que conocemos a día de hoy. Con multitud de plataformas, formatos de crowdfunding y enfoques. Sería este momento seguramente el primer hito del crowdfunding moderno. Antes de seguir con la entrevista que tenemos hoy, que adelantaréis que vamos a hablar de crowdfunding. Me presento para los que no me conozcáis todavía. Mi nombre es José Carlos Cortizo, corte para los amigos. En mi día a día soy cofundador y director de marketing de Brainsys. Y también colaboro en otras empresas como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Hoy estoy particularmente contento porque con este episodio llegamos al número 100 del podcast. Y la verdad que cuando comencé este proyecto no tenía claro que fuera a llegar este momento. No tenía un hito mental llegar a 100 episodios, ni a 10, ni a nada. Así que bueno, quería hacer este mini parón en todo el episodio del día para comentar este dato y celebrarlo con vosotros. Que me acompañáis en este camino y sé que muchos de vosotros me escucháis semana a semana. Pues esto también es gracias a vosotros que me dais la fuerza para seguir grabando estos episodios. Si quieres hacernos un buen regalo por estos 100 primeros episodios del podcast, no dudes en dejarnos una bonita review en iTunes o en iVoox o a través de tu reproductor de podcast favorito. O sea, es la mejor forma de darnos amor. Y también que sepas que puedes suscribirte a nuestra newsletter en nuestra página web en Punto Digital. También podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o del email hola arroba en Punto Digital. Rápidamente os cuento que participo en un par de eventos las próximas semanas. El 29 de mayo estaré en Barcelona hablando de remarketing con Sentidiño en el S-Marketing que organiza Ciberclick. Es un día entero centrado en enfoques inteligentes e innovadores dentro del marketing. Y si os apetece participar, venir al evento y aprender de este día, podéis ir a la página web. Es en marketing.es, smart de inteligente. Acá Don Ketting es la fusión de smart y marketing.es. Y podéis utilizar el cupón enDigital50 para conseguir vuestras entradas con un 50% de descuento. Tenéis el enlace en las notas del podcast, de todas formas. Y también el 4 de junio impartiré un webinar gratuito titulado Dominando las 8 etapas del Customer Experience. En este webinar reviso las 8 etapas del Customer Experience, pero también las claves que nos permiten conectar con los usuarios en cada una de las etapas y mejorar así los resultados del negocio. Os dejo el enlace en las notas del podcast y daros de alta porque van a ser media hora, 45 minutos hablando de este tema y creo que pueden salir aprendizajes interesantes. Bueno, nos metemos ya en materia, ¿no? En el tema del día. Hoy vamos a hablar a fondo de crowdfunding. Imagino que ya lo habíais imaginado. Y para ello contamos con Valentía Concha, uno de los mayores expertos nacionales en temas de crowdfunding. Yo, de hecho, le llevo persiguiendo meses para poderle grabar porque me apetecía muchísimo tenerlo en el podcast. Valentía ha ayudado a multitud de proyectos a lanzar su campaña de crowdfunding con éxito. De hecho, ha conseguido recuadar más de 4 millones de euros en total con los proyectos que ha ayudado. Y también es un gran generador de contenidos en torno al crowdfunding. Os recomiendo seguir su podcast, Mecenas FM, su canal de YouTube y también su página web, Banaco.com, porque siempre publica cosas muy, muy interesantes. Ahora mismo tiene activa su propia campaña de crowdfunding, una campaña orientada a lanzar al mercado la guía del creador. Una guía para crear tu campaña de crowdfunding pasa a paso. Planificación, pre-campaña, campaña y post-campaña. Unos conceptos de los que hablaremos hoy también. Yo voy a pedir ahora mismo mi guía del creador para contribuir así a lo que hace Valentí. Y así que te digo lo mismo, no lo dudes. Si te interesa este tema y te gusta lo que cuenta Valentí en el podcast, pide también tu guía del creador. Y ayudaremos así a Valentí a seguir formando a los creadores del mañana. Sin más, nos metemos ya de lleno con la entrevista del día con Valentí Aconcha. Bueno, estamos con Valentí Aconcha, que es consultor de crowdfunding, uno de los mayores expertos, al menos que yo conozco, tanto en España, yo creo que en algunos otros países también, porque ha llevado proyectos de muchos sitios, en temas de crowdfunding, que es un tema que nos ha interesado mucho en el podcast, pero no habíamos tocado de lleno. Lo hemos tocado tangencialmente con algún proyecto que había utilizado el crowdfunding, pero no de lleno. Valentí, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. A vosotros. Aquí estoy, bueno, encantadísimo de la vida, con mucha ilusión, porque al final compartir un poco lo que sabes y lo que te apasiona es la gracia de todo, ¿no? Así que con muchas ganas de contaros cositas. Bueno, vamos a aprender mucho de ti, porque yo te sigo para que la gente te ubique un poco. Tienes panaco.com, que ahí escribes, tienes un blog y escribes mucho contenido. Bueno, tienes Mecenas FM, que lo haces con Joan Boluda, que es un podcast de crowdfunding. Tienes un canal de YouTube con más de 1.100 suscriptores. Es decir, eres una persona muy, muy relevante y que genera muchísimo contenido. No sé cómo sacas el tiempo para tanto contenido, la verdad. El maravilloso time blocking, ¿no? Al final es bloquearse horas del calendario y saber cuándo toca hacer cada cosa. Pero vaya, vas aprendiendo, ¿eh? Lógicamente al principio cuesta, pero es un entrenamiento como todo, ¿no? Sí, muy bien entrenado. Empezamos como siempre en el podcast. Nos encanta conocer la historia de las personas antes de dedicarse a lo que se están dedicando. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es tu historia profesional antes de meterte en el mundo del crowdfunding? Mira, yo cuando me piden que haga un poco de retrospectiva, me voy un poco antes de lo que es el inicio profesional para que entendáis un poco la trayectoria. Es aquello del connecting the dots que decía Steve Jobs. Pues mi primer punto de conexión serían mis estudios durante la época del BupiCou, que ya soy bastante viejuno, ¿no? Los preuniversitarios, ¿no? Estuve dibujando cómic en una escuela de cómic de aquí de Cataluña bastante famosa que se llama Joso. Y estuve cuatro años estudiando para dibujar cómic. Cuando llegó el momento de decidir la carrera, estaba, fíjate lo que son las cosas, entre diseño gráfico y administración y edición de empresas. Que dices, igualita a las dos, ¿no? Pues al final acabé en administración y edición de empresas, que fue cuando conocí a Joan Boluda, ¿no? Que muchos seguramente conoceréis. A partir de ahí, bueno, ahí ya monté mi primera empresa con Joan, precisamente. Y cuando acabé la carrera, bueno, yo lo que tenía claro es que no quería irme ni a consultoría. Y fíjate, he acabado siendo consultor, pero bueno. No quería dedicarme a la consultoría y tampoco irme a gran consumo. O sea, yo no me veía vendiendo Fires y con todos los respetos, ¿eh? Pero no me veía, no me veía ahí. Y al final, bueno, aquello que vas trampeando, diciendo que no, según qué ofertas, buscando tal, estaba con dos procesos abiertos que eran atrapalo.com, no te lo pierdas, cuando acababan de empezar. Y Mediaset, que es, bueno, ya los conocéis, Telecinco, Cuatro y tal, ¿no? Y al final opté por Mediaset. No sé yo si fue una decisión correcta o no, pero bueno. Sí, curiosa. Pero bueno, fui a Mediaset por un tema de, bueno, el rollo este del glamour de la tele que en ese momento todavía existía, por un rollo de hacer algo más creativo, porque yo me imaginaba que era un poco como agencias de creatividad, ¿no? Evidentemente no fue así, era un rollo mucho más comercial, pero aprendí un montón. Aprendí un montón a hacer presentaciones, a hablar en público, a negociar, que es súper importante. Es decir, que fue una época profesional muy rica para mí. Pero, ¿qué ocurre? Ya lo sabéis, los emprendedores somos como somos y aguanté incluso mucho, porque realmente estaba muy a gusto en ese trabajo, era muy dinámico, tenías una cartera de clientes muy amplia, con lo cual es algo que ahora mantengo como consultor de crowdfunding, tengo muchos clientes diferentes cada trimestre, ¿no? Y eso me gusta, pero al año 9 lo dejé, que ya es bastante. Bueno, lo de años es bastante, sí, sí. Sí. Lo dejé y lo que hice fue, bueno, en ese momento fue cuando, antes de dejarlo, lógicamente, tuve mi momento eureka, emprendedor, que fue cuando descubrí Kickstarter. En el año 2010, de hecho, empecé a investigar y di con el crowdfunding y di con Kickstarter, que es una de las plataformas actualmente la más grande de crowdfunding de recompensa. Y dije, ¡guau! Y ahí es donde conecto los puntos, ¿no? Es que aquí puede haber, desde alguien que quiera lanzar un proyecto de un documental o de un libro o de un cómic, a alguien que quiera lanzar un proyecto emprendedor que a mí me encanta el mundo de la empresa, ¿no? Y dije, ¡guau! Esto es conectar, conectar dos mundos que me apasionan y ahí fue cuando empecé, tuve el flechazo en el crowdfunding y empecé a trabajar. Lo primero que hice fue montar una plataforma. ¿Y cuál fue esta? ¿Era Verkami, puede ser? No, monté Project, que se escribía, tiene una, de hecho, es como pronunciado igual que Project en inglés, pero escrito diferente y con J-E-E-G-T, ¿vale? El final, que sería un juego de palabras entre proyecto y huevo en inglés por el hecho de la eclosión, ¿no? Y estuvimos con la plataforma hasta el 2014, recaudamos 220.000 euros y movimos 220 proyectos. Así que fue bastante grande lo que hicimos en esa época. Claro, ahora el crowdfunding es mucho más grande, pero al final, ya lo sabéis, un 5% de comisión a riesgo requiere, como mínimo, para que las cosas vayan bien, 100 campañas al mes. Y nosotros estábamos entre 30 y 30 y pico al mes. Y eso, evidentemente, era insostenible. Y también, por otra parte, teníamos una hipótesis que era intentar que el crowdfunding tuviera una tasa de éxito más alta, que lo conseguimos en nuestra plataforma, llegando al 80, pero todavía era más insostenible. Porque si tú a un proyecto le metes horas y solo cobras un 5% de lo que recauda riesgo, teniendo en cuenta que el promedio de recaudación de una campaña son 5.000 euros, pues no te salen los números, ¿vale? Cuantas más horas le metes al proyecto, más deficitario es tu proyecto, el tuyo, no el del cliente, ¿no? Y, bueno, ahí fue cuando dijimos, vale, no tiene sentido seguir. Yo seguí en consultoría. Uno de mis ex socios, bueno, de hecho, al principio los dos, se metieron a desarrollar plataformas y páginas de crowdfunding, que todavía siguen, que se llaman MioLab ahora, Alberto González, y todo muy bien desde entonces. O sea, no me puedo quejar, hasta el año actual, 2019, pues siendo consultor y trabajando muy a gusto con cientos de clientes. Sí, además que ya has gestionado un montón de proyectos y no he visto ahora que habías levantado en total como ayudado a levantar 4 millones de euros. Sí, mira, justo hoy que grabamos he actualizado 4 millones, ¿no? Porque estaba en 3.900 y, claro, actualizo de 100 en 100, de 100.000 en 100.000 y justo hoy he actualizado 4 millones, estaba ahí a puntito, y 264 campañas a día de hoy, ¿no? Toma ya. Que, claro, al final es la clave del consultor. O sea, yo cada vez lo tengo más claro porque yo tengo mi libro de las 20 reglas, mi guía básica del crowdfunding. Ahora hablaremos de la guía del creador. Pero, al final, lo que tiene valor de un consultor es la experiencia, el tener ese olfato y esa visión de haber estado en muchos proyectos y saber por dónde tirar, en el caso del cliente, de la forma más óptima posible, ¿no? Y eso es lo que, al final, te hace ser consultor, estar en muchos proyectos y aprender de muchos proyectos y de muchos clientes también. Claro, tienes la experiencia acumulada y lo que dices tú, ese olfatillo que ya ves un proyecto y enseguida ves si te suena para crowdfunding o no. Exacto. Antes de meternos en como en profundidad en algunas cosas, por seguro que hay gente en la audiencia que ha escuchado que es crowdfunding, pero como en los medios, ¿no? Cada vez lees en los medios, te hablan de crowdfunding y no te queda muy claro qué es lo que es. Entonces, explícanos un poquito qué es el crowdfunding y cuáles son los diferentes tipos de crowdfunding que nos podemos encontrar. Mira, de hecho, que nadie se sienta mal por no saber qué es, porque yo esta semana estaba en una de mis clases en el Lissaba, que es una escuela de diseño de aquí de Barcelona, y primera clase con ese grupo y les digo, oye, ¿cuántos habéis entrado en Kickstart o en alguna plataforma? Cero. O sea, de los 20 alumnos, nadie levantó la mano, ¿no? En una escuela, que son diseñadores, deberían, o sea, que es algo muy habitual. La gente a lo mejor ha oído hablar alguna vez, pero lo tiene como ahí, ¿no? Como algo externo, ¿no? Básicamente es muy sencillo si lo entendemos de la manera que voy a explicar, que es una financiación colectiva, pero veréis que es mucho más que financiar. Básicamente hay diversos tipos, y ahora lo veremos, pero lo que tú haces es recoger fondos de diversas formas a cambio de un retorno, y esto es importante, y con esos fondos creas o potencias tu proyecto, ¿vale? Todo esto por internet, 100% por internet, ¿vale? La definición de manual sería financiación colectiva de proyectos a través de internet. Lo importante es el colectivo, ¿vale? Porque crowdfunding no es que dos inversores te den, bueno, inviertan 100.000 euros en tu proyecto, porque eso no es muy crowd que digamos, será funding, pero no es crowd. El concepto es, o bien inversión, o bien compra anticipada, que ahora hablaremos, o bien donación, es mucha gente la que participa en estas campañas. ¿Por qué se les llama campañas? Porque diréis, oye, esto me suena a campaña publicitaria, ¿no? Básicamente porque tú tienes un proyecto, pongamos por un caso un proyecto editorial de un libro, y lo que haces en crowdfunding es durante 30, 40 días hacer una campaña para conseguir el dinero necesario para poder empezar a producir ese libro. Y por eso se le llama campaña, porque tiene un tiempo acotado, una duración acotada. Básicamente, y ahora vamos a los tipos, tú puedes hacer con este libro, el mismo caso que hablábamos, ¿eh? Una venta anticipada del libro, ejemplo uno, que sería crowdfunding de recompensa, conseguir inversores, que en este caso no tendría sentido, pero imaginamos que el lugar del libro es un editorial. Pues conseguir inversores para que inviertan en tu editorial, para hacer una expansión de tu editorial internacionalmente, eso sería crowdfunding de inversión, ¿vale? Sería el mismo hecho de financiación colectiva, pero buscando inversores, no compradores de libros. El tercer caso sería el crowdfunding o crowdfunding de préstamo, donde es muy parecido al anterior, pero el perfil del inversor o la inversora es mucho más financiero, es directamente voy a invertir y me van a devolver lo que yo invierta más un tipo de interés, es decir, es como si actuases de minibanco. Y ya luego viene el cuarto y quinto tipo, que son de donación los dos. La única diferencia es que hay uno de donación puro, donde tú lo que haces es donar a una causa, pongamos por caso pues damnificados por un desastre natural, que Dios no lo quiera o lo que sea. Y el último que es un híbrido. Hay donación, pero a la vez hay recompensa. ¿Y esto cómo se come? Pues básicamente porque la persona que crea la campaña es gente famosa o marcas famosas. El ejemplo que más uso es George Martin, de Juego de Tronos, que además está la cosa ahí calentita, pues hizo una campaña donde el dinero que recibió lo donó a un santuario de lobos para salvar a una especie de lobo. Pero había evidentemente recompensas, que era pues poder salir en una de sus obras, que te enviaba un libro firmado, etcétera. Y esos serían los cinco tipos de crowdfunding que, fijaos, la diferencia entre uno y otro depende en la naturaleza del retorno que se le da al contribuyente. Vale, lo has dejado ahí muy claro. Entonces ahí, en función de lo que es retornes, tenemos un tipo u otro. Y lo que decías, estamos hablando siempre de campañas que tienen un objetivo concreto y una duración también concreta, ¿verdad? Exacto, exacto. Un poco la idea sería esa. Vale. ¿Y para qué tipo de proyectos tiene más sentido cada uno de estos tipos de crowdfunding? Porque hay algunos que son, yo creo que más obvios, ¿no? Se lanzan unas zapatillas. Pues evidentemente la gente va a querer comprar las zapatillas y va a querer tenerlas. Pero hay momentos seguramente donde la gente vea difuso el tipo de crowdfunding que necesitaría aplicar a su proyecto. Sí, al final, evidentemente hay proyectos que son más propensos o más fáciles para llevar a crowdfunding que otros, punto uno. Es decir, en función de la categoría, como tú muy bien decías, unas zapatillas, unos relojes, unas gafas, cualquier gadget de moda o tecnológico, un juego de mesa, un videojuego, aunque sea digital, funcionan muy bien. También otra tipología de productos y también los servicios cuesta más, cosa que no significa que sea imposible. Pero luego está la otra pregunta que me hacías, que es muy buena también, que es decir, ¿cuándo uso cada uno de los tipos? Pues bien, yo aquí tengo un sistema que para mí va a misa, que además siempre lo digo con todos los clientes, que es el ciclo de vida de tu proyecto. Es decir, si tú estás en fase semilla, no tiene sentido que vayas a crowdfunding de inversión. Porque lo primero que van a hacer es decirte, vale, ¿y qué garantías me das tú para asegurarme ese retorno que me vas a dar de la inversión de multiplicar por 3 mi inversión o por 4 o por 5? Si todavía no has ni facturado, no tiene mucho sentido. En cambio, en esa fase sí que tiene sentido hacer un recompensa, porque tienes el producto seguramente prototipado o en fase de prototipo y ahí es cuando el crowdfunding de recompensa va como anillo al dedo, ¿no? Ahí es donde dices, vale, pues lanzo una campaña de preventa y si esto funciona puedo seguir produciendo y puedo empezar a facturar con más velocidad. Y cuando ya llegas a una fase más avanzada es cuando te planteas los crowdfundings, digo yo, financiero, que sería o el de inversión o el de préstamo. Esto hablando de un proyecto emprendedor que, lógicamente, de entrada el de donaciones ni se lo plantearía. Claro. Vale, genial. ¿Y hay algún caso donde digas, oye, mira, si tienes esta tipología de proyecto, el crowdfunding no es para ti, ni te lo plantees? Sí, hay algunas líneas rojas que mejor no pisar porque son complejas, como por ejemplo proyectos B2B. O sea, proyectos que su cliente sea una empresa. Y dices, puf, ahí, ¿qué sentido tiene el crowdfunding? Si tu cliente es un hospital o los hospitales en general, ostras, ¿qué sentido tiene que tú estés ahí haciendo una campaña online para que los hospitales compren a través de una? No tiene mucho sentido. Siempre tiene que haber una C. O es B2B2C o es B2C, ¿no? O es directamente de business to consumer o a consumidor final. O tienes las dos cosas. Como podría ser un ejemplo clásico, volviendo al libro, una campaña de un libro donde te compra el lector o lectora y, además, te compra la librería. Sería una mezcla de los dos. Ahí sí. Pero si es solo B2B, mal. Y luego, quitando eso, que sería una línea roja, el resto es que realmente puede ser más fácil o más difícil, pero si está bien hecha la campaña, puede triunfar. Vale, genial. Me queda claro. Aparte, tiene mucho sentido con lo que dices al principio, ¿no? Lo de crowd, ¿no? Siempre tiene que haber mucha gente. Entonces, si al final vas a vender a pocas empresas, ni van a estar en las plataformas y ni siquiera van a ser tantas como para que puedas hacer una campaña en condiciones. Siempre tiene que ser abrasivo. Totalmente. Vale. ¿Y nos podrías contar algunos ejemplillos de campañas de crowdfunding para aterrizar el concepto? ¿Cómo te has gestionado mogollón? Seguro que tienes ahí algunos casos chulos. De hecho, muchos casos de éxito y mucho trabajo en todos estos años, ¿no? Y que me vengan a la mente, bueno, voy a hablar quizás de las que tenemos ahora activas porque a lo mejor necesitan ese empuje, ¿no? Perfecto. Y eso es interesante. Y ahora, por ejemplo, dos campañas muy interesantes que hay activas. Es una de unas cartas, un juego de cartas, para que los niños y niñas aprendan yoga, que se llama MindKids Yoga, que lleva más de 11.000 euros recaudados en Verkami. O sea, que está funcionando muy bien. Y para cambiar de plataforma e irnos a otro concepto, pero también lúdico, está Plax, que Plax básicamente es como un futbolín, pero en lugar de ser el típico futbolín, pues con, digamos, los hierros del futbolín y, digamos, todas las bisagras que tiene, lo que es es un tablero, imaginaos un tablero, que tiene unos pivotes que son los jugadores y una canica. Entonces tú vas marcando gol y cada vez que marcas gol al contrario, el contrario se quita un pivote, ¿vale? Es el concepto de Plax. Y Plax va muy bien también, está ya superando el 75% del objetivo y lleva pocos días, así que todo pinta que conseguirá el éxito también. Fijaos, son dos conceptos, digamos, de juego, pero para también salirnos un poco de los juegos y que veáis diversidad, ¿no? Digamos, de categorías, pues podría hablaros, por ejemplo, de un proyecto interesante como fue dentro de lo que es la comunidad Elisaba. Una de mis alumnas creó un dispositivo para hacer masajes que se llama SoSensitive, que es como una especie de huevito, para entendernos, que tiene una parte de cerámica y una parte de madera, pones aceite dentro, viertes aceite y lo usas pues para hacer masajes con la parte de madera para un tipo de masaje y con la parte de cerámica para otro tipo de masaje, por ponernos un ejemplo. Y luego he tenido videojuegos, he tenido bicicletas de bambú, hemos trabajado en bolsas para las pertenencias de los ciclistas y evidentemente culturales a tope, ¿no? Desde documentales a libros, cómics, etcétera, ¿no? Un simulador de motos, ahora por ejemplo se me viene a la mente, un simulador de motos para tener ese simulador en tu casa y ponerte a jugar con tus gafas de realidad virtual con tu tele, ¿no? Imagínate, o sea que hay, realmente es una categoría o el crowdfunding permite o acoge categorías muy diversas de proyecto. Pues lo general, además, muy creativos, ¿no? Siempre veo campañas de productos que molan casi todos. Entonces, bueno, yo que he bichado mucho los que tú has gestionado, apetece comprar casi todos, o sea, es algo curioso. Sí, de hecho, o sea, el punto aquí importante o diferencial es que yo siempre digo que tiene que haber un factor innovación. Ojo, con el matiz de que innovar no tiene por qué ser hacer una mega ultra innovación tecnológica. Puede ser algo tan sencillo como colaborar con un artista o hacer algo directamente, tecnológicamente simple, pero con una utilidad muy diferente a lo que hay en el mercado, etcétera, ¿no? Tiene que haber algo, como tú muy bien dices, que genere un gancho, un gancho diferencial. Mola, mola. Pondremos los enlaces a algunas de las campañas que he comentado para que la audiencia también las pueda seguir y si le gusta alguna participar. Que a mí la de, esta, la de Plax, me ha parecido curioseja. Es muy chula. Ha hecho un vistacillo. Hablabas antes también ya de plataformas, ya has mencionado algunas, Kickstarter, Verkami, y demás. ¿Nos puedes contar qué plataformas existen y para cuál a lo mejor está destinada a cada una de ellas? Porque al final sí que es verdad que cada una de ellas tiene como un saborcillo distinto. Sí, es verdad. De hecho, bueno, primera agrupación por tipo de crowdfunding. O sea, es diferente una plataforma de recompensa como Kickstarter, donde se vende anticipadamente un producto, servicio o experiencia, de una plataforma de inversión donde se consiguen inversores como Crowdcube, por ejemplo, ¿no? Ese sería un poco la primera categorización de plataformas. Pero luego, como muy bien dices, dentro de cada categoría hay diferencias entre una y otra. Por ejemplo, es distinto el planteamiento de campaña en algunos aspectos en Kickstarter que en Indiegogo, que es la segunda plataforma más grande del mundo. ¿En qué sentido? Por poner un ejemplo, Indiegogo permite campañas todo cuenta y todo nada. Ellos lo llaman sistema fijo y sistema flexible. ¿Qué significa esto? En todos los crowdfundings, que esto antes no lo hemos comentado, no lo hemos dejado muy claro, hay un objetivo de recaudación. Importante esto. Si no llegas al objetivo, pues no se tiene que hacer nada. Ni producir nada, ni entregar nada a los inversores porque no has llegado a tu objetivo mínimo, ¿vale? El objetivo mínimo en un recompensa sería para poder producir, en una inversión sería para llevar adelante tu plan de negocio que garantiza el retorno de los inversores, ¿no? Dicho esto, ¿qué es un sistema flexible? ¿Qué es lo que se puede hacer en Indiegogo y en Kickstarter no? No, un sistema en el cual te da igual recaudar el 25% que el 100%. Que yo soy muy crítico con este sistema porque dices, ¿para qué haces crowdfunding entonces? Pero bueno, dicho esto, es una diferencia con respecto al resto de plataformas de Indiegogo. Luego, por ejemplo, Ulule, que es una plataforma europea, pues te permite poner objetivo en dinero o en unidades. Otra diferencia. No en todas las plataformas lo puedes hacer. Y eso puede darte juego. Oye, que soy un fabricante de gafas y no quiero poner 10.000 de objetivo. Quiero poner 300 gafas. Bueno, pues en esta plataforma puedes. Si os fijáis, son todo aspectos, sobre todo los que yo diferencio de una a otra, técnicos o de herramienta. Más que el tamaño de la plataforma porque es el criterio que usa todo el mundo y la verdad no es el más adecuado porque al final el hecho de que Kickstarter sea la más grande del planeta con sus 15 millones de usuarios no nos da ninguna garantía. De hecho, 16 ya no nos da ninguna garantía que nuestro proyecto vaya a tener más audiencia porque ya lo, si queréis, entramos al detalle, pero tienes que tener tú una estrategia propia para conseguir buen resultado. No solo basta con subir tu proyecto allí. Es como subir tu página a Facebook y pensar que vas a tener audiencia porque Facebook tiene 2.000 millones de usuarios, ¿no? Claro. Pues no. Pues es lo mismo, ¿no? Claro. Que tenga más audiencia también significa que hay más competencia. Es decir, al final es lo que tienen. Exacto. Cuanto más volumen tiene una plataforma, peor en ese sentido porque compites con más proyectos. Correcto. Comentas de Indiegogo y una cosa que he visto muchas veces, gente que hace su campaña en Kickstarter y cuando consigue el objetivo luego abre una campaña similar en Indiegogo, ¿no? Que es a lo mejor lo que te permite el no tener ese objetivo que tienes que cumplir. Es yo ya cumplí mi objetivo y mientras estoy en periodo productivo, pues voy a ir recaudando más. Correcto. Es el sistema in demand que tiene Indiegogo y que precisamente, como tú muy bien dices, se puede aplicar porque a Indiegogo le da igual que tu objetivo no lo cumplas porque tienen ese sistema flexible, ¿no? Normalmente estas campañas, sin embargo, se pone un objetivo muy bajo porque ya como bien dices, ya has, digamos, llegado a tu objetivo en Kickstarter, en Indiegogo empiezas, por ejemplo, con un objetivo que sea vender una unidad. Evidentemente lo haces súper rápido, ¿no? Y a partir de ahí puedes alargar el crowdfunding todo el tiempo que quieras. Pero, importante, si tú no generas tráfico en una campaña, es igual que tengas más días. Es decir, no vas a vender más, no vas a conseguir más recaudación. Entonces, todo esto tiene que ir ligado a una estrategia de marketing y muchas ocasiones de una inversión en marketing para seguir recaudando si no dejas de recaudar. Entonces, no pensemos que por subirlo a Indiegogo para que se alargue la campaña vas a recaudar más por arte de magia, ¿no? Tiene que haber una estrategia detrás. Pero sí que es algo que se hace y es muy bueno lo que apuntas porque es una estrategia usada y a veces va bien porque tienes una larga cola que, oye, igual te llevas un 10-15% más de recaudación de lo que tenías en Kickstarter, que no está mal. Entramos ahora a justo lo que estabas diciendo, ¿no? A cómo preparar bien una campaña de crowdfunding. Yo que te he escuchado ya en Mecenas FM unas cuantas veces y ya te he escuchado yo, por ejemplo, ya que hay que prepararse bien la precampaña, que hay que llevar tráfico. Son cosas que yo ya entiendo gracias a tus explicaciones. Pero me gustaría comentar este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se define una estrategia para lanzar una campaña de crowdfunding? Porque está claro que lo que has dicho, que si subes tu campaña y la dejas ahí sin hacer nada, pues vas a vender lo mismo que en cualquier otro lado. Es decir, nada. Exacto. Necesitas meterle mucho trabajo ahí. En el fondo aquí es cuando lanzamos, tendemos puentes si es que hay que tenderlos porque prácticamente estamos solapando con el marketing online. Porque al final, una estrategia de crowdfunding, una campaña de crowdfunding, es muy parecido a una campaña de marketing online y tienes que hacer acciones de marketing online para que eso funcione. Hay dos puntos claves que son, en primer lugar, la precampaña, que es fundamental. Yo en precampaña, mi estrategia, cada uno monta la suya. La mía es captar correos electrónicos de interesados en el proyecto, ¿vale? Pero filtrarlos muy bien. O sea, en esa precampaña lo que estamos haciendo es, imagínate que tú tienes un vídeo producido para tu campaña y ya tienes muy claro, pues, el precio de las recompensas, el producto, etcétera. Pues hacer una landing muy sencilla, una página web muy sencilla donde veas el vídeo y veas qué oferta estás haciendo o qué propuesta de recompensa le das al público que, evidentemente, sea exclusiva, tenga algo diferencial, ¿vale? La gente, ¿qué hace? Llega allí, ve la información, decide si le mola o no le mola y deja su correo si quiere. La gente a veces dice, ah, es que la gente no da correos. Bueno, depende. Si tú filtras bien y esa persona tiene toda la información y decide dejar el correo, es muy probable que esa persona aporte. Te giro la tortilla. Si una persona no deja el correo, muy difícilmente va a aportar dinero por el proyecto. Entonces, es como un filtro, en ese sentido, muy bueno, muy exigente también, pero que me asegura algo que tengo ahora que es un 80% de ratio de éxito que es altísimo, ¿no? Claro. Que de otra forma no lo tendría. O sea, ¿qué punto? Uno, precampaña y, claro, para llevar tráfico a esa web, tienes que hacer marketing online. Redes sociales, tienes que hacer incluso ads, etcétera, porque si no, el tráfico no llega. Luego también está el marketing de carrilla, ¿eh? Que no digo que no. Estamos hablando en precampaña, ¿vale? La gente ubica es antes de lanzar en Kickstarter. ¿Cuánto tiempo suele empezar la precampaña antes de meterte ya tu campaña en Kickstarter o donde sea? Mira, la precampaña mínima, mínima, mínima debe durar un mes. Con lo cual estaríamos situándonos un mes antes del lanzamiento. Pero es que precampañas, yo he hecho precampañas con clientes de un año, de 12 meses. Claro, depende. Porque si tu objetivo son 300.000 euros, es diferente de si tu objetivo mínimo son 3.000. Llegarás antes a los hitos que te hayas marcado para poder estrenar, ¿no? Un poco lo que me preguntabas, ¿no? Todas las estrategias, pues ya lo veis. Es hacer marketing online y hacerlo bien. Por ejemplo, otro elemento clave es el inbound marketing, que hay que trabajarlo bien. El marketing de contenidos es fundamental en crowdfunding. Mucha gente cuando empieza un proyecto no tiene página web, no tiene redes sociales y no genera contenido. Esos 3 pilares los tenemos que trabajar con muchos clientes y tienen que empezar a rodar. Porque sin eso, ¿cómo das a conocer tu proyecto? Es imposible. Así que hay que hacer un poco todo lo que hay que hacer para lanzar un proyecto con el plus de que tienes una precampaña o una campaña de crowdfunding en mente de lanzamiento que te sirve para dinamizar esa fase de tu campaña, de tu proyecto tan compleja, ¿no? Claro. O sea, que aquí, en cierta manera, el que sea crowdfunding quizás ayuda a que a la gente le pueda ser más apetecible, ¿no? Sabes que es una campaña temporal, que solo tienes un periodo de ventana de oportunidad para entrar. Y que, además, te permite formar parte de ese proyecto de alguna forma, ¿no? Que es intangible, es muy poderoso y mucha gente no le presta atención. Y el hecho de, como humanos, nos gusta colaborar. Yo creo mucho más en el aspecto colaborativo del ser humano más que en el competitivo, ¿no? O el de competencia unos con otros. Y nos gusta participar de proyectos que nos llegan, ¿no? Y ese factor es fundamental. O sea, la que un proyecto te abre las puertas y tú puedes sentirte parte de ese proyecto, ¡buah! Pelos de punta, ¿no? Claro, te sientes partícipe y te apetece. Sí. Bueno, luego te he escuchado muchas veces también, y alguna vez te he escuchado, el cómo determinar el objetivo, ¿no? Que dices, oye, pues, si pongo un objetivo muy alto, a lo mejor tardo mucho en conseguir el objetivo y se hace más complicado. Sin embargo, si pones un objetivo, a lo mejor un poco más que puedes conseguir en un tiempo relativamente corto, una vez superado el objetivo, los proyectos suelen como coger un poquito más de carrerilla. ¿Cómo trabajas esa parte de definir el objetivo en función de tus necesidades y ayudar a conseguir estar bien posicionada en la plataforma y que la gente vea que eso va funcionando bien? Mira, las dos palabras mágicas es mínimo y viable. O sea, siempre tiene que ser un objetivo mínimo viable con las tres palabras, ¿no? Primero, tiene que ser un objetivo, ya lo sabemos, retador, etcétera, un objetivo smart, pero es muy importante que sea, primero, de mínimos, es decir, que si tú puedes poner un objetivo de 5.000, no lo pongas de 10.000, porque te estarás equivocando por lo que tú decías. Porque si una campaña llega al 100%, a partir de ese momento coge carrerilla, ¿no? Que me ha encantado la palabra, ¿no? Y lo otro es viable, que es muy importante también. Es decir, no me vale que pongas 5.000 si en realidad te hacen falta 10.000, porque ahí viene uno de los dramas del crowdfunding, que hay muchos, que es el 20% de proyectos que finalizan su campaña con éxito, superan el 100% o llegan al 100% o lo superan, y no entregan o entregan tarde las recompensas, ¿vale? Eso es muy grave. Es un número alto, ¿eh? De hecho, es un 20% con problemas de entrega, que la cosa significa o que entregan tarde o que entregan con algún tipo de deficiencia o que la gente considera que es insatisfactorio, pero, cuidado, fraude manifiesto un 2%, nada más, ¿vale? Pero sí que el 20% tienen problemas, que para mí es altísimo. O sea, la gente no hace bien los deberes en este sentido, ¿no? Y otro dato muy interesante es que, para que entendáis lo del objetivo, lo que decía, el 80% de las campañas que fracasan recaudan menos del 20% de su objetivo. ¿Eso qué significa? Pues que la gente pone objetivos inviables, porque no estudian bien la capacidad que tiene su proyecto para llegar al objetivo. Y porque muchas veces nos guiamos por lo que vemos. Y cuando tú entras en una plataforma, ¿qué te enseña la plataforma? Los proyectos que más han recaudado. Entonces, te queda la idea de que los proyectos fácilmente llegan a 10.000, cuando es mentira. El promedio de recaudación de la mayoría de plataformas del planeta está entre 5.000 y 7.000 euros o dólares. Sí, que al final estos proyectos que vemos que recaudan millones son uno de cada 10.000 o de cada muchísimo. Es muy bajo. De hecho, mira, la última vez que lo conté, porque hay tan pocos que se pueden contar en Kickstarter haciendo scroll, ¿vale? Estaba en 116 o así el número, cuidado, comparado con los 460.000 proyectos lanzados. O sea, que es de risa. O sea, las campañas millonarias son muy pocas, muy pocas. Sí, son las que vemos, las que acabamos en los medios y acabamos conociendo. También sobre esto, hace poco hablábamos con los chicos de Tropic Field y nos contaban también lo complicado es que es gestionar las expectativas, ¿no? Y en relación a lo que decías un poco también de los tiempos de entrega. De que como falles en el tiempo de entrega y hayas encima tenido relativamente éxito, puedes tener un problema luego en atención al cliente de un montón de gente diciendo, oye, me tenías que haber mandado este producto y ha pasado un mes de la fecha y yo no sé nada. Y eso genera muchísimos dolores de cabeza. Cuéntanos algo sobre experiencias que hayas tenido al respecto. Pues mira, primero, súper de acuerdo con Alberto Espinosa y su equipo, porque, bueno, les invitamos a Craudes el año pasado, a ver si este año vuelven, porque como tienen la segunda campaña, que va muy bien, ya han superado el millón. Sí, sí, han superado el millón y muy bien, ¿no? Vaya, estoy 100% de acuerdo con ellos, como no podía ser menos. O sea, las campañas, además las campañas millonarias acostumbran a ser más problemáticas que las campañas que manejan una cantidad menor por un tema de volúmenes, nada más. Pero aún así, experiencias, pues evidentemente, como comprenderéis, con 264 campañas ya he tenido retrasos y he tenido problemas serios de producción con algunos clientes, ¿no? Cuando ocurra esto, para mí, la máxima es la comunicación transparente y ágil con los mecenas. Es decir, esa gente se merece un respeto, el máximo de los respetos, porque han confiado lo máximo que puede confiar un comprador en alguien, que es anticipar el dinero, porque ellos creen que van a recibir lo que tú estás diciendo que vas a fabricar y vas a enviar. Entonces, lo primero es eso, es, oye, si estás fallando en algo, lo primero, sé transparente y sé ágil con la comunicación. Y luego, una vez ya has dicho, vale, me voy a atrasar, pues sobre todo, de forma muy fluida, ir dando datos y detalles. Oye, que resulta que el proveedor de China ahora dice que se atrasa una semana. Pues actualización y lo explicas. ¿Por qué canales? Pues uno es la actualización de la campaña. Todas las campañas tienen como una especie de blog insertado, ¿no? Que te permite hacer actualizaciones, que eso es importante. Pero luego también a través de mail, a través de redes sociales, explicar la realidad y que la gente comprenda que tú no estás yéndote con el dinero a las islas Skyman, sino que tienes un problema gordo, que has gastado igual una parte fuerte del presupuesto y que estás esperando porque estás apretando un proveedor porque tienes un problema, ¿no? Sí, aparte de la transparencia, yo creo que cada vez los usuarios están más acostumbrados a que ya empiezan a haber marcas con mucha transparencia. Entonces, ya si no eres transparente y más con lo que has dicho, ¿no? Que estás adelantando el dinero a veces casi un año antes de tener el producto. Que esa confianza hay que trabajarlo mucho. Totalmente. Hay que ir con mucho cuidado porque al final es la piel fina del mecenas, que digo yo, ¿no? Por una parte, te pueden subir al Olimpo porque hagas las cosas de una forma determinada que te hacen la ola, como te pueden decir, oye, aquí lo has hecho mal y te voy a crujir porque no lo has hecho bien, ¿no? ¿Alguna otra clave que se te ocurra a la hora de montar una campaña tanto para que tenga éxito como para luego no pegarnos una leche? A ver, hay muchas cosas. Yo, de hecho, ya sabéis que tengo mis 20 reglas de oro, que es una buena aproximación a todo lo que hemos estado hablando de las claves o los tips importantes que no debes descuidar. Pero al margen de esto y para simplificar un poco el mensaje, hay que tener mucho, mucho cuidado con la pre-campaña, que es la primera de las 4 fases de una campaña que yo defino, y la post-campaña, que es la última. En medio que tenemos, bueno, perdón, la planificación va antes de la pre-campaña. O sea, sería planificación, pre-campaña, campaña y post-campaña, ¿vale? La planificación sería diseño mi campaña, básicamente, y empiezo a hacer números de qué tengo que realizar en pre-campaña. La pre-campaña es ejecución y esta es la que os decía que es muy importante. Luego lanzamos campaña y luego nos vamos a la post-campaña, que también es muy importante. Estas dos, la pre y la post, decía, o sea, sería la segunda y la cuarta, es muy importante que prestemos mucha atención a qué estamos haciendo ahí y hacerlo bien. ¿Por qué? Porque si tú en pre-campaña detectas, por ejemplo, que tienes un objetivo de 200 correos y llevas 25, no pienses como mucha gente hace porque el ser humano, una de las virtudes que tienes es que se engaña mucho a sí mismo, que cuando estrene la campaña Kickstarter proveerá, porque no es así. O sea, si tu objetivo eran 100 y tienes 25 correos, espera, espera, ten paciencia, sigue trabajando la comunicación, mejora, haz un evento, vete a un evento que organice otro, sigue moviéndolo, porque si aceleras esa fase, la vas a liar. Y los emprendedores, las emprendedoras, tenemos ese punto también de impaciencia, que somos así, que queremos lanzar nuestros proyectos cuanto antes. Cuidado con eso porque es un error. Y es para que resumáis un poco un feeling que debéis intentar evitar, más que ir a las reglas de oro que las podéis leer cuando queráis. Y el segundo es la post-campaña, es, oye, no te enfrasques nunca en una campaña o en compromisos que luego tengas problemas para poder llegar a cumplir, desde tema de materiales, tema de logística, tema de envíos internacionales o envíos nacionales, estimar muy bien los costes, todo eso hay que tenerlo muy estudiado, porque luego cuando lanzas la campaña y acabas recaudando, te viene la post-campaña y tienes que cumplir. Totalmente. Cuando has dicho lo de la pre-campaña de tu objetivo de list, me venía un poco a la cabeza el tema del SEO, ¿no? En definitiva, Kickstarter te va a posicionar mejor o peor, o vas a hacer mejor o peor SEO, por palabras clave o lo que sea, yo ahí no entiendo tú mucho más que yo, pero también en parte por el tráfico y el rendimiento que estás teniendo, entonces necesitas un número de list para que tu rendimiento sea bueno para que Kickstarter te posicione y entonces a partir de ahí sí que Kickstarter o la plataforma que sea te va a dar esa recompensa de llevarte más gente, si no... Sobre todo, el tráfico es importante porque el SEO, por así decirlo, de palabras clave, Kickstarter ya la manera que tiene de hacerte diseñar las campañas genera que tú ya tengas esas palabras clave bien configuradas y el proyecto sea potencialmente muy visible. Pero ¿dónde está la clave? Donde la has dado tú, que es visitas. Si tú generas visitas y sobre todo si tu campaña genera muchas aportaciones, el motor de Kickstarter le posiciona mejor, ¿vale? En él se traduce todo en visitas y conversiones. Cuanto mejor performance tiene una campaña, más visible es y por lo tanto más mecenas puede captar. Antes lo has definido tú muy bien con lo de la relación con el marketing online, ¿no? En el fondo son lo básico del marketing digital aplicaos también a todo esto. Total, totalmente. Quiero preguntarte también ¿cómo está España versus otros países en cuanto a crossfunding? ¿Vamos bien? ¿Estamos alejados? ¿Cómo lo ves? Vamos lentos. O sea, no digo que vayamos mal porque hay muchos profesionales en el sector que más que vivimos sobrevivimos de esto. Hay que dejarlo claro. Pero a mí lo que me preocupa entre comillas es lo que te decía os decía antes a todos lo de Elisaba, ¿no? O sea, lo de irte a tu clase en Elisaba y que ningún alumno de veintipocos años que están estudiando diseño y que en teoría deberían estar pensando en lanzar sus proyectos y productos al mercado ni tan siquiera han entrado una vez a Kika Starter. O sea, eso es sorprendente en el mal sentido, ¿no? Dices, ¿pero qué está pasando aquí? Ya no te estoy diciendo oye, un señor que vende fruta en el barrio de Carmelo de Barcelona y que tiene 75 años. Bueno, lo entiendo, pero una persona de veintipoco que está estudiando diseño industrial y diseño gráfico ¿cómo no puede saber qué es el crowdfunding? No se entiende, ¿no? Entonces, nos falta eso. Nos falta capacidad como sociedad para entender que tenemos una herramienta muy potente y que la podemos usar para dinamizar nuestra economía y lanzar cada vez proyectos más y mejores al mercado. Y esto es lo que realmente si comprendemos va a funcionar todo mejor. El tejido inversor nuestro va a funcionar mejor porque va a haber proyectos validados. Los emprendedores y emprendedoras tendrán una tasa de éxito mayor y también nuestra economía generará más ocupación que son cosas que la gente no se da cuenta pero cada proyecto de crowdfunding que lanza es un potencial generador de ocupación del resto de la sociedad. Entonces, pongámonos sobre la materia, ¿no? Y a partir de ahí es un camino que tenemos que correr entre todos. También la parte buena para ser optimista es que cada mes que pasa vamos a más y salen más casos como Tropic que es perfecto que salgan porque más gente que no conocía el crowdfunding lo conoce gracias a casos como este, etcétera, ¿no? Alimenta un poco el ecosistema da ideas a otra gente. El caso de Tropic aparte que en el fondo han inventado una categoría de calzado entre la otra campaña y esta que se pasan de 4 millones es decir, es algo muy, muy relevante y yo estuve en sus oficinas y al final ya dices esto es una empresa o sea, no es alguien que se le ocurría o algo ya no lanzó una campaña y tú no es una empresa que utiliza ese canal. En relación a esto también quería preguntarte que igual que al contrario de lo que has dicho que en España no falta conocimiento sí que es verdad últimamente cada vez vemos más marcas consolidadas que están yendo al crowdfunding o bien a buscar inversión o a testar nuevos productos. Se me ocurrían varios casos por ejemplo recientemente he visto que Muroexe que esa marca está de calzados lanzaba una campaña de equity crowdfunding que dices oye, es una empresa que además tiene inversión de JMR de fondos interesantes y acude al crowdfunding y a mí me gusta el concepto porque digo oye, ¿cómo comienzas a un fondo de hacer este tipo de movimientos? Me parece que ya empieza a haber ahí una cierta predisposición y luego en otros casos marcas como Xiaomi que yo creo que ya son prácticamente especialistas en este mercado que son capaces de estar lanzando productos por crowdfunding yo creo ya como un canal de venta más que otra cosa. ¿Cómo ves tú el poder del crowdfunding para estas marcas ya consolidadas? porque está claro que para una nueva marca puede ser una buena forma de darse a conocer si aplican todas estas cosas que nos has comentado pero para una marca consolidada también da ciertas oportunidades. Totalmente y no solo en el terreno de inversión por ejemplo se me ocurren los gimnasios DIR que son bastante conocidos en Cataluña y que también han hecho varias rondas en Crowdcube y también claro también las campañas de recompensa porque por ejemplo podemos hablar de Segway que es una campaña de karts lanzados por crowdfunding en Indiegogo Lego que lanzó Lego Forma que también es otro producto que básicamente es un Lego para adultos que lanzó en Indiegogo y funcionó muy bien también o por ejemplo Hasbro que en su propia web en Hasbro Labs creó una campaña para crear un juguete de Star Wars y funcionó muy bien y a partir de ahí decidió lanzar. Entonces estamos hablando de marcas consolidadas que no les hace falta el dinero porque el crowdfunding es mucho más no es pedir dinero de hecho es mucho más que financiación es una herramienta de creación colectiva una herramienta de validación colectiva y que lanzan la campaña de crowdfunding de recompensa para validar conceptos y aplicarlos en el mercado totalmente. En cierta manera a veces también a mí me da la sensación de que el crowdfunding te facilita crear una comunidad el vincularte mucho más con los usuarios que te apoyan que el mero hecho de venderles unas zapatos o un Lego o lo que sea. Total. Es una manera de interactuar o de relacionarte con tu consumidor potencial en este caso o consumidor que ya tienes de una forma distinta una manera de tener más engagement de tener más compromiso con esa persona y que esa persona participe de tu marca de una forma diferente y darle un poco también voz y voto que la gente decida qué productos salen al mercado y cuáles no tienen suficiente aceptación y no tienen que salir. Bueno, eso desde luego nos abre puertas a nuevas formas de trabajar eso está claro. Totalmente. Quería ya tocar también un poquito la parte más polémica porque antes comentabas que solo un 2% de los proyectos de crowdfunding al final realmente no consiguen lanzar el producto son un fraude claro y demás pero sí que es verdad que de vez en cuando en los medios salen típico artículo sensacionalista alertando de fraudes y productos que se venden como innovación pero que ya existen bueno yo creo que ahí hay una mezcla entre algún caso que sí que ha habido y los pocos que hay llegan a los medios muy fácilmente porque es muy llamativo y luego también temas de desconocimiento ¿cómo ves tú todo esto? ¿cuáles son los riesgos? ¿tú crees que hace falta legislar o controlar de alguna forma estos temas o todo se acabará gestionando de una forma adecuada cuando haya una cierta madurez? a ver la primera es un mercado ya el crowdfunding que podríamos empezar a considerar maduro en el sentido de que por ejemplo Kickstarter lleva 10 años de trabajo y 10 años de andadura Verkami pues está en los 8 o sea que ya estamos hablando de realmente plataformas que llevan años y que además no solo las plataformas sino que la ley ha evolucionado y está ahí ¿no? ¿qué ocurre? primero hay que distinguir lo que tú muy bien dices es sensacionalismo de los medios de la realidad porque con por ejemplo Kickstarter que lanza 3.000 de 3.000 a 4.000 campañas cada mes ya me dirás tú cuántos artículos se tienen que escribir para que sea relevante ese porcentaje de fraude ¿no? ya pueden hacer un artículo cada día durante los 30 días del mes que si solo comparas con 3.000 campañas que solo se lanzan en una plataforma del mundo es irrisorio ¿no? el porcentaje y de lo que no hablan los medios es de la cantidad de proyectos que intentan lanzarse y no llegan o de la cantidad de proyectos que llegan pero que no recablan o dan millones o que no la lían ¿no? porque todo sale bien que son muchos más dicho hecha esta reflexión de acuerdo contigo en que tenemos primero que ser responsables y que el mercado crezca con un orden y en segundo lugar ser conscientes que cuando tú haces una campaña de crowdfunding y tienes éxito estás adquiriendo un compromiso con la gente que participa es decir tú como consumidor siendo mecenas tienes derecho a demandar a esa persona porque no te entregue el producto o si decía que el producto era A y acaba siendo no B sino Z tú puedas ir ahí y decir oye esto es un engaño y todo eso pasa igual que pasa con cualquier marca comercial que esté lanzando su producto o vendiendo directamente a través de internet o cualquier otro canal hay una responsabilidad pues aquí igual las plataformas tienen términos y condiciones que lo dejan claro legalmente y hay jurisprudencia de casos que se están moviendo a nivel judicial y que por lo tanto tienes unas consecuencias y no cumples y hay una responsabilidad digamos también entre comillas de la plataforma de controlar o poner aplicar sistemas de control para que eso no ocurra por ejemplo Kickstarter una de las últimas cosas que ha implementado es que si ven un proyecto que tecnológicamente es complejo te piden que además del vídeo de campaña muy bonito hagas una grabación con tu móvil y les envíes la grabación del prototipo funcional con tu móvil para de alguna forma tener otro sistema de control que evidentemente es a distancia pero bueno para certificar que eso está funcionando de verdad claro aparte entiendo por lo que has dicho que las leyes de consumo estándar aplican igual es decir si yo vendo unos zapatos por una campaña de crowdfunding pues los derechos de devolución y todo este tipo de cosas aplican igual a ver los derechos de devolución es que tú realmente puedes tú decir que no hay derecho que no vas a devolver por ejemplo bueno entre otras cosas Tropic por poner un ejemplo tienen un derecho de devolución pero en la campaña no te lo ponen directamente explícito y la mayoría de proyectos tampoco más que nada porque imagínate que te hacen devoluciones el 30 o 40% de los mecenas pues te hunden entonces bueno hay que entender que es algo diferente a la venta pero dicho esto hay evidentemente derecho de reclamación y la empresa tiene que hacerse responsable de cualquier reclamación que vaya a recibir y luego está todo lo otro que es que realmente es una venta de producto anticipada pero una venta es decir que tributariamente hay un IVA que si lo que tú decías hay una insatisfacción de un cliente pues está la OCU y está también el sistema judicial para poder aclarar la disputa etcétera vale genial o sea que al final prácticamente con respecto a una compra normal cambiaría la devolución porque sí que es esta parte de crowdfunding que aparte como es un se puede enmascarar en cierta manera en que tú estás dando un apoyo y que gracias a ese apoyo te están dando el regalo del producto no es tanto una venta pero todos los demás derechos los tienes ahí es decir si te están engañando tú puedes denunciarlo totalmente también quiero preguntarte aprendizajes que hayas tenido así complicadetes hasta llegar a entender bien el mundo del crowdfunding ¿pasa algún momento particularmente complicado como lo solventaste estas experiencias que a veces no contamos pero también a la gente les enriquecen porque al final a todos a veces nos gusta entender que no somos los únicos que nos pegamos castañazos gordos pues evidentemente hay situaciones complejas ahora por ejemplo hablaba con un proyecto esta semana que se llama Nexound que lleva años de atraso y justo hablábamos esta semana porque ya parece que sí llegamos a la luz después del túnel y todo va a lanzarse y además podremos compensar a los mecenas que al final siempre cualquier digamos problema que tengas si trabajas con constancia acaba pues acaba uno viendo la luz pero vaya que problemas he tenido luego también evidentemente en campaña hemos tenido retos muchísimos de por ejemplo situaciones ahora recuerdo una impresora 3D que nos pidió un mecenas de venir a las oficinas y visitar las oficinas del propio creador del proyecto y esto lo tuvimos que gestionar al momento porque no sé si no lo he explicado pero en Kikestarter puedes anular tu contribución cuando quieras y en Verkami por ejemplo que es la mayor es la mayor plataforma de España Verkami pues igual puedes cancelar tu contribución y eso lleva a que primero ves eso es lo que hablábamos del sistema de seguridad eso es un sistema de seguridad para el mecenas porque si el mecenas no lo ve claro en algún momento puede retirar su contribución puede retirar su compromiso de contribución y eso claro si no gestionas bien ese tipo de patatas calientes si quieres llamarlo de alguna forma pues la lías y es algo que nos ha ocurrido y nos ocurrirá y luego retos también muy clásicos que es empezar la campaña llegar a tu 30% y que la campaña vaya muy lenta y ahí tienes que poner todo tu know-how y todo tu buen hacer como consultor para que tu emprendedor emprendedora pues no se rinda siga comunicando siga avanzando busque diversas tácticas para conseguir contribuciones etcétera en relación a esto último que has dicho también quería preguntarte por qué es importante y sobre todo en qué casos contar con un consultor como tú para ayudar en el proceso porque lo mismo yo que te he escuchado muchas veces en mecenas y demás yo entiendo la necesidad en muchos casos de contar con un consultor porque esa experiencia es clave a veces para poder tener éxito si no es un mundo muy desconocido para mucha gente y todas estas fases de preparación de campaña y demás muchas veces se obvian y luego hay las leches que hay pero bueno tú lo puedes explicar mejor yo creo que es bueno para la audiencia si alguien se está plantando una campaña de crowdfunding entender que llegado el caso el contar con alguien externo puede ser un empujón muy fuerte para conseguir tus objetivos totalmente en primer lugar y es muy importante esto la tasa de fracaso de las campañas es alta estamos hablando de que en plataformas como Indiegogo o incluso Kickstarter en Kickstarter que tiene métricas abiertas estamos hablando que el 60% o más de los proyectos fracasan lo primero que te aporta un consultor si es bueno o es buena si es consultora pues es aumentar tu probabilidad de éxito yo ahora os contaba que estoy en un 80% eso evidentemente es un valor pero lo segundo y más importante es que fracases o no el consultor lo que debería estar aportándote es el porqué de ese fracaso o de no haber llegado al objetivo y como eso lo puedes convertir en una oportunidad para tu proyecto es decir tú lo que tienes que valorar cuando tienes un profesional delante es esa hora que le pagas pues qué te está aportando tu proyecto y no solo es el efecto de recaudar y llegar al 100% o superarlo es también cómo usas el crowdfunding y cómo esa campaña de crowdfunding te sirve para dinamizar tu proyecto para validar tu producto para crear comunidades alrededor de tu marca y para también pensar la estrategia el día después de vender evidentemente de acabar la campaña perdón que seguirás vendiendo y tendrás un crecimiento de tu proyecto y esos son los principales valores que ahora me vienen a la mente que una persona debería tener en cuenta y luego también está toda la parte técnica que también es importante el conocimiento de las plataformas de qué herramientas tienen de cómo usar las plataformas y si hay dudas sobre la plataforma y el técnico que las pueda solucionar rápidamente etcétera Te quería hacer también preguntar a raíz de una cosita que has dicho ahora ¿cuánta gente después de su proyecto crowdfunding sigue con el proyecto y lo convierte en algo más? Es decir ¿pasan muchos casos o en la mayoría de los casos simplemente se queda en una campaña que haya tenido éxito o no no va más? Hombre al menos en la parte que me toca es decir si hablamos de la cantidad de proyectos que yo he lanzado hombre un porcentaje altísimo siguen con el proyecto y están evidentemente o vendiendo o creando nuevos proyectos entonces es una tasa alta evidentemente si tu proyecto claro piensa que yo también soy un filtro o sea yo entro a trabajar con personas que primero bueno estoy viendo que la campaña es viable cosa que es muy importante y en segundo lugar le metemos unas horas al proyecto bestiales entonces es gente que se lo está tomando en serio claro yo no sé qué métrica es esta si lo extrapolamos a todo el mercado del crowdfunding lo que sí sabemos y de esto hay datos es que hacer campaña de crowdfunding reduce la tasa de mortalidad de las startups por debajo del porcentaje del resto del mercado que no hacen campaña de crowdfunding cosa que es bastante lógica pero hay que decirle ponerla sobre la mesa es decir realmente el crowdfunding aumenta las probabilidades de éxito de una startup y eso es lo que nos tenemos que quedar te ayuda en definitiva a aplicar todo el tema de lean startup y demás salir con un MVP probarlo llegar al mercado ver si tiene sentido y hacerlo de una forma sin necesitar a lo mejor de constituir una empresa o todo el proceso más complicado sí exacto ya para ir acabando que no te quiero robar mucho más tiempo me podría pasar toda la vida hablando contigo igualmente quiero preguntarte ¿se te ocurren campañas así cachondas, graciosas? ¿cuáles son las cosas más divertidas raras o lo que sea que has visto de una campaña de crowdfunding? pues claro ahora saco un poco el abuelo cebolleta ¿no? por aquí porque claro me acuerdo de las primeras campañas divertidas que vimos hace muchos años ya como por ejemplo una campaña en Kickstarter que era para crear una estrella de la muerte ¿vale? de Star Wars entonces era muy bueno porque decían no, no queremos protegernos de un posible ataque alienígena posibles ataques desastres naturales de meteoritos o cualquier misil que nos pueda venir del ciberespacio entonces vamos a crear una estrella de la muerte y el presupuesto es de 2.000 millones de dólares claro evidentemente no llegaron pero recaudaron 2 millones o sea de 2.000 millones recaudaron 2 y era muy gracioso porque además el prototipo era un círculo de hecho con paint ¿no? y ponían este es el este es el prototipo ¿no? y claro era una campaña completamente loca y completamente de broma y funcionó también en el sentido de que la gente pues se lo tomó con humor y fue divertido ¿no? luego ya proyectos digamos serios pero también super ultra frikis se me ocurre Fidget Cube que además es un proyecto que recaudó mucho dinero que es un cubito que tiene un montón de interruptores eso tienes que imaginar un cubito pequeño como un cubo de Rubik pero en miniatura que tiene como un interruptor de apagar y encender la luz una digamos una especie de joystick de mando de videoconsola etcétera ¿no? y tiene todo eso ahí metido esos gadgets una bolita que gira para que la gente que tiene digamos el tic de hacer clic clic con el boli o lo que sea es nervioso o nerviosa pues pueda relajarse con ese instrumento el Fidget Cube y este proyecto tuvo mucho éxito y es uno de los proyectos vaya más notorios de los últimos años en crowdfunding así que también proyectos frikis pueden tener éxito si la audiencia está ahí ¿no? Sí, sí es conseguir llamar la atención me suena puede ser que haya habido algún proyecto de crowdfunding en el rollo con un poco polémico buscando tema político con el tema del muro que quería hacer Donald Trump me suena algo así ¿verdad? Ha habido bastantes cositas a nivel del muro y también de la figura de Donald Trump ahora a mí se me me viene a la mente una campaña de crowdfunding para financiar todo el tour de Baby Trump que era básicamente un inflable enorme con la cara de Trump y el cuerpo de un bebé entonces cada vez que Trump iba a un lado de Europa le metían ese inflable ahí para que lo viera y eso se financió por crowdfunding por ejemplo y luego con el tema del muro sí había una campaña de crowdfunding para financiar el muro y otra campaña para destruirlo entonces bueno cosas que ocurren pero al final no dejan de ser bueno anécdotas que quieras que no también nos hacen reflexionar sobre la importancia del crowdfunding empoderando a la gente que son herramientas que nos permiten hacer cosas que años atrás eran imposibles de pensar justo es permitir a la gente se exprese de otra forma y expresarse a nivel político de una forma que puede tener muchísimo impacto para la parte de estas campañas como poco han conseguido llegar a los medios de otra forma no hubieran llegado nunca ya para terminar lo que decíamos al principio tienes un podcast tienes un canal de youtube tienes la guía del creador mogollón de cosas ¿por qué canales y qué recursos pueden acudir la gente a la audiencia que nos esté escuchando y diga oye quiero saber más de esto cuéntanos un poquito aquí que ni siquiera lo considero promo porque es que es contenido muy útil para todo el mundo el que se quiera meter que pueden descubrir en vanaco.com y en todos tus recursos pues mira en vanaco.com con v2c tenemos cursos online para gente que se suscribe a la web que ya llevamos muchísimos cursos lanzados desde el principio de la página y abarcan todo lo que es contenido más básico más intermedio y más avanzado ya son 472 clases online así que tenéis mucho material y luego tenemos toda la parte gratuita que como bien decías pues tengo mi canal de youtube que es youtube.com barra vanaco donde tenéis un tutorial dos tutoriales a la semana más un video blog que hago de lunes a viernes con tips muy rápidos y actualidad del crowdfunding etcétera ahora precisamente estoy muy centrado como bien decías en la guía del creador que es un libro práctico para lanzar campañas de crowdfunding que está también en campaña de crowdfunding todo muy meta en Verkami y hemos conseguido el 100% tienen 7 minutos súper bien y ahora estamos pues recaudando y siguiendo porque tenemos un montón de objetivos ampliados para mejorar esta herramienta ¿qué más tengo? pues libros por ejemplo tengo 2 libros como os decía antes el de las 20 reglas y el de la guía básica de crowdfunding que son 2 libros para primero aprender el ABC y luego pues aprender 20 tácticas para que las campañas funcionen correctamente y para acabar que lo has mencionado también tú el podcast el podcast que hago con Joan Boluda cada sábado a las 9 y 9 se publica y ahí pues mecenas.fm hablamos de un montón de actualidad sobre crowdfunding noticias temas curiosos y campañas que analizamos cada semana Sí, con cositas muy cachondas algún episodio me he reído bastante con vosotros la verdad Es que si no lo haces con humor mejor que no lo hagas Totalmente a más bueno que Joan y tú se nota que soy suña y carne porque escucharos es como escuchar a dos amigas Sí, sí Valentina pues acabamos ya no sé si quieres decir algo más Agradeceros un montón la posibilidad de conectar con vosotros y nada a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis no solo si estéis pensando en lanzar campaña cualquier duda que tengáis sobre crowdfunding me podéis escribir a través del formulario de la web y lo recibo en mi correo y os contesto desde mi propio correo y nada a vuestra disposición para potenciar proyectos que es lo que tenemos que hacer todos Ahí está Bueno, pondremos los enlaces a todos tus recursos que son a mí a mí no me parecen súper útiles y la audiencia también y que te contacte quien le interese porque este mundo de crowdfunding yo creo que y estoy seguro que tú piensas igual no va a hacer más que crecer y traernos cosas nuevas Ya te digo Así que nada Valentín muchísimas gracias A vosotros Gracias Espero que hayáis disfrutado de esta entrevista con Valentía Concha tanto como lo he hecho yo Como os decía llevo tiempo queriendo grabar con Valentí porque me parecen las personas más influyentes en temas de crowdfunding y creo que aquí lo ha demostrado porque es una delicia poder hablar con él hemos aprendido muchísimo sobre cómo orientar las campañas de crowdfunding distintos tipos de campañas yo creo que es un episodio con muchos aprendizajes muchísimas gracias a Valentí por el tiempo que nos ha dedicado y a todos vosotros por escucharnos hasta el final de la entrevista porque si estáis escuchando esto estáis ya al final del episodio si te ha gustado el episodio lo de siempre te agradezco muchísimo si nos dejas una bonita review en iTunes o a través del lector de podcast suena raro lo del lector para los podcast pero bueno la aplicación que utilices para escuchar tus podcast de esta forma nos ayudas a que nos descubra gente como tú puedes disfrutar de este tipo de contenidos tienes toda la información sobre el podcast y muchísimas más cosas en nuestra página web en punto digital recuerda que estaremos el 29 de mayo en el marketing de Cyberclick en Barcelona el 4 de junio en el webinar que organizamos sobre las etapas del Customer Experience y el 4 de julio será el Product Hackers Day que está hasta la bandera pero bueno si alguno tiene mucho interés que me escriba intentaré conseguiros una entrada acabamos ya con el episodio de la semana y con ello bueno os mando un fuertísimo abrazo como siempre os deseo la mejor de las semanas o lo mejor del fin de semana dependiendo cuando nos estés escuchando y me despido con una cita de Julia Gillard es primera ministra de Australia quien decía el principio que me guía es que la prosperidad puede ser compartida podemos crear riqueza global juntos la economía global no es un juego de suma cero no es un juego dice Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.